El día de hoy vamos a ir de cacería a una tienda de juguetes de segunda mano. Esta tienda se encuentra en Santa Bárbara, California y vende juguetes nuevos, vintage y todo a muy buen precio. Así que vamos a ver que podemos encontrar. A partir de este momento quiero que abran muy bien los ojos, ya que esta tienda tiene demasiadas cosas que la verdad si parpadeas te vas a perder algún artículo super cool. Esta tienda, repito, se encuentra en Santa Bárbara, California y en realidad tiene muchas cosas de muchos temas diferentes. Yo hace dos días vine a visitarla y la verdad creo que no vi ni la mitad de la tienda, ya que como pueden ver en pantalla todos los artículos estaban escondidos y aunque había algunos en exhibición como lo ven, algunos artículos de béisbol o incluso de la NFL, en realidad no podías ver todo y yo creo que un día no es suficiente para ver lo que hay en esta tienda. Pero comencemos a mover algunos juguetes para ver si encontramos algo para la colección. Yo estaba un poco nervioso porque no sabía que podía encontrar, si me iba a ir con las manos vacías, ya que pedí permiso de grabar y se me hacía muy feo no encontrar nada. Aquí había algunas Monster Truck o incluso esta Barbie que se veía muy vieja, pero no colecciono Barbies, aunque ahorita les mostraré algo que encontré super interesante. Desde ayer había visto estas Barbies, pero lo interesante está allá al fondo, ya que era un case de Barbie de los 80's tal vez o incluso más antiguo y también había vestimenta de esa época. El precio era de 150 dólares, también encontré esta arma X de los X-Men de los 90's a solo 15 dólares, esta la voy a dejar pero tal vez al final regrese por ella. Otra de las cosas que más me interesó fueron estas estampillas de la Unión Soviética cuando volaron por el espacio. El precio se me hizo excelente ya que era una pieza histórica y la verdad muy difícil de ver. También había algunos cómics de a un dólar, pero la verdad estaban bastante dañados y los que estaban protegidos ni sé quiénes eran. Alguna capa de Harry Potter o incluso para los que les guste el skate. Algo que me di cuenta que también esta tienda vendía algunos jerseys, algunos vinilos y repito, había demasiadas cosas de la NFL, de béisbol o esto que es muy de la cultura estadounidense. Una figura de acción de lo que parecía un político, más figuras de béisbol y este libro que estaba increíble de Star Trek. Estaba bastante gordo y tenía muchas imágenes de la serie original. Un audiolibro de Harry Potter y más y más figuras de deportes. También estas figuras de Star Trek de los 90's de Playmates, que yo coleccionaba estas figuras pero hace unos dos años me deshice de ellas. Como no puede faltar en tiendas de coleccionables, figuras de McFarlane de Spawn. Lo que más me gustaba es que era como una tipo Mystery Box, ya que tú podías ir buscando y encontrando figuras muy geniales. Ejemplo esta zona, parecía de muchos juegos de mesa, pero moviendo un poco podías encontrar algunas figuras de Barbie, algunas figuras de Walking Dead o incluso algunas figuras de NFL. ¡Qué raro! Había algunos juguetes que alguna vez había visto y algunos no. Ejemplo también un láser de disco de la película de Terminator, que la verdad estaba increíble. Y hablando de películas, encontramos esta figura de Aliens. La verdad, siento que estaba a muy buen precio y es una figura un poco difícil de ver. Hasta el momento solo me enamoré de la Weapon X de los X-Men y de las estampillas de la Unión Soviética. Pero continuemos buscando porque sé que nos podemos encontrar algo super genial a super precio. Si tú en ese momento has visto algo que dejé, que no vi, que tal vez no enfoqué, dilo en los comentarios porque en verdad yo no conozco todo y probablemente sé que tú sí. Por aquí veo algo de Harry Potter, pero me llevé una decepción porque era un rompecabezas. Aunque se veía de muy buena calidad, mejor lo dejé pasar. Esta zona tenía muchas revistas de la farándula de los ochentas, que tal vez si a ti te gusta la televisión y el cine, hubieras encontrado algo interesante. También es muy común toparnos cartas de deportes, aquí había unas de hockey y también algunas figuras de Disney y esta cosa de Shakespeare que no sé qué era, pero parecía un pene. Una vez más, otra figura de los X-Men de los 90 y unos autógrafos de modelos que no sé quiénes son, probablemente fueron conocidas en su época. Pero había varios autógrafos de modelos. Los precios de los artículos deportivos rondaban de los 10, 15 y 20 dólares. No vi alguno más caro, también algunas figuras de Beyblade, pero no tenía nada en la caja. Como siempre, Funko no puede faltar y encontramos esta figura de Hulk y esa de Nick Fury. Yo me llevé este del libro de la selva, que la verdad se me hizo súper cool y a un súper precio. Un jersey de los parques Disney de la atracción Piratas del Caribe que también se me hizo un poco extraño, pero no me quedaba. Unas figuras de Toy Story que no sé si eran de la primera generación. Algunas figuras de 7 dólares de las Hortugas Ninja de Superman y muchas figuras de Marvel. Pero como en toda la tienda, tienes que mover y mover y mover para ver qué puedes encontrar. Una super estatua de League of Legends o LOL en sólo 20 dólares. La verdad, no soy fan, pero siento que un fan se lo hubiera llevado sí o sí. Figuras de los 80's, principios de los 90's de Batman, pero a esta figura le faltaba el Batimóvil. Y también no podían faltar los juguetes nuevos, que eran demasiado nuevos. Estas figuras de los 50 años de Disney World, del Genio y de Chippendale. Un Monopoly de los 60's en un precio súper accesible. Pero en verdad, ¿quién quisiera un Monopoly? Sólo alguien coleccione juegos de mesa antiguos. Como también estos LPs de Mickey Mouse y de Disney Club, que la verdad estaban a 5 dólares si mal no recuerdo. Pero eran una joyita para los fans de Disney. Un álbum de Pokémon de las tarjetas coleccionables, que al final les mostraré algunas que había en esta tienda. Y pues seguimos buscando a ver si podemos encontrar algún LP de películas como este de James Bond. O también de los Pitufos. Los precios iban de los 3 dólares, 5 dólares, 10 dólares, pero todos eran súper viejos. Una revista de los mangas, estaba una de Naruto, de Yu-Gi-Oh, pero de esta zona no nos llevamos nada nadita. Probablemente encontramos una joya del Mago de Oz, ya que esta caja estaba sellada y contenía la película, un libro, un póster, creo que estampillas. Y solo estaba en 20 dólares. Y si hablamos de cultura estadounidense, pensamos en los deportes, pero también en Star Wars. Llegamos a esta zona que estaba llena de artículos de las guerras, de las galaxias. Y como saben, yo soy súper fan, así que empecé a investigar para ver qué nos podíamos llevar. Un Funko de Tyrion Lannister, la verdad, no valía la pena, lo dejé pasar. Una figura de Bumblebee y un Boss, que este sí era de primera generación. Hasta el momento solo llevamos lo del libro de la Selva Edición Especial, porque era lo único que estaba muy interesado. Aunque estos de DC Comics estaban a súper precio, 10 dólares, y lo estamos pensando a ver si nos llevamos alguno. Un pez gigante de Marge Simpson, que la verdad estaba muy dañado, desconozco si era viejo, pero estaba feo. Estas cajas se veían interesantes, pero la verdad, meter la mano era bastante complicado. Esta pensé que iba a ser vieja, pero es muy reciente, de las DC Super Hero Girls. Y aquí había un poquito de juguetes usados, un poquito más viejos, pero poco a poco nos acercábamos a las cosas interesantes. Encontramos esta figura limitada, pero no la conozco. Si tú lo sabes, déjalo en los comentarios. Cajas selladas de cartas de béisbol, que si eres fan, puede que ahí esté tu béisbolista favorito. Un libro de colorear de los 80's del Imperio Contraataca, que la verdad por 5 dólares creo que estaba bastante bien. Y la joya fue este láser de la película Regreso del Jedi de Star Wars sellada. Parecía muy vieja y estaba en perfectas condiciones por 25 dólares. Aquí te dejo las cartas de Pokémon, que había a muy buen precio, supongo, porque estaban hasta empaquetadas. Pero si tú eres fan de Pokémon, presta atención, porque pueda que aquí esté tu santo Greal. Dime en los comentarios si eran buenos precios, o estaban muy caras, o tal vez estaban muy baratas. Y yo dejé pasar aquí alguna carta súper extraña y súper rara, ya que había dos o tres cartas que estaban escritas en japonés. Así que dime si tengo que regresar por alguna y hacerme millonario. Ya que la más cara estaba en 20 dólares, lo que serían 400 pesos mexicanos. Traté de mostrar lo más posible, pero creo que era muy complicado. Y al final tenían estos cómics en descuento y también muchos Hot Wheels. Pero nada interesante, o tal vez ni siquiera vi bien que había. Al final negocie el precio y me llevé a casa esta película de Star Wars, que es un disco láser de los 90s, supongo, 80s. No vi bien el año, pero en eBay estaba bastante cara y soy súper fan de esta película. También esta edición especial del libro de la selva del 40 aniversario de la Disney Store. Pues eran cuatro litografías que siento que enmarcadas se verán súper cool en mi cuarto. Y dime qué te pareció esta tienda, si viste algún artículo o dime tú que hubieras comprado. Así que gracias por ver.